Como ya estamos en la comisión, aquí estamos para que nos atrever, 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 unas sillitas leves, vamos a irlos llevando, manejando los picheres. Ahí el fuego, en los cambios de bandeadores. Entonces, como se vaya sintiendo, no queremos arriesgar a nadie. Arriesgarlo, vete, con esto de esto, o algo, síganlo para que nos atrever, ¿vale? Porque hay más compañeros aquí, que pueden sacar, dale. Entonces, vamos por unas señitas, así sencillas, nada más, en caso de que... Ortiz! Adelante Eliezer, vamos a pasar por la formación. Eliezer, segundo, cubriendo las paradas cortas, el tapatío, Alberto Carrín, Beto Carregol. Tercero en orden, segundo base, Josuán Hernández. Josuán Hernández. Como cuarto, bateador designado, Francisco Peguero. Francisco Peguero. Peggy time, Francisco Peguero. Como quinto, en el jardín izquierdo, Michael Serrano. Jardinero derecho, Ricky Rodríguez. Ricky Rodríguez. El natural de Empalme, Sonora México. César Tapia. César Tapia. Cubriendo la antesala, Ramón Lundar. Ramón Lunar. Y como noveno, en la receptoría, Juan Carlos García. Juan Carlos García. Salvador Chava Valdés. Salvador Valdés. José Miguel Piña. Adelante, Piña. Jorge Luis Loredo. Joel Hinoa. Joel Hinoa. Ricardo Hernández. Iván Zavala. Rayer Padrón. Jorge Tartagull. El gol. del equipo de Huiz Colopla. Juan Gabriel Cruz. El manager del equipo de los Charros. Huiz Colopla. Es el capitalino. Jorge Loredo. Jorge Loredo. Ángel Luna. Como segundo, cubriendo el jardín central. Francisco Ferreiro. Francisco Ferreiro. Como tercero. Cubriendo la primera base. Francisco Rivera. Paquito Rivera. Como cuarto. Va a haber designado. Jessy Castillo. Jessy Castillo. Quinto en el orden. Palabar en corto. Yosmani. Guerra. Yosmani Guerra. Como sexto. Cubriendo el jardín izquierdo. José Guadalupe. Luna. José Luna. Como séptimo. Receptor. Carlos Rodríguez. Charlie Rodríguez. Octavo. Cubriendo la tercera base. Miguel. Torrero. Miguel Torrero. Y como noveno. En la pravera derecha. Juan Pablo. Linares. Por parte del equipo de casa aceleros. Es el zurdo. Jonathan. Vargas. Andrés. Hernández. Alexis. Méndez. Rafael. Acosta. Juan Manuel. David. Reyes. David. Gutiérrez. Juan Manuel. Estor. Alberto. Querales. El manager. Del equipo aceleros de Dolores Hidalgo. Es el señor. Héctor Hugo. Hurtado. Héctor Hurtado. El poderoso. ¡Estil! ¿Qué hubo el Stil? ¿Qué pasó? Está sesionado, adelante Stil. Ahí está, la bandera más hermosa del mundo. Así está catalogada a nivel internacional, amigos. La bandera de nuestro país, México. También en la parte de la tecnología con Luis Mercedes Esquer. Salen, elevado, otra vez hacia el jardín izquierdo central. Allá viene Pargas. José Guadalupe Luna. De vivir. Paso atrasado hacia el jardín derecho. La pelota pica en terreno. El juego de hit. El juego cortesía del cubano. A nuestro país, México. De salto por la inicial. No le llega a Jessica Castillo. Hacia el jardín derecho. El tiro al antes. El tiro al antes. La pelota segunda. Se ve en segunda. El valor maracuzano como es. Por segunda. La tiene Ángel Jesús Luna. Con este división. Los vientos de A. De frente a Policior. La toma Teto Camarón. Los impulsa ya. El tercero. Y a por la inicial. La inicial. De frente a Policior. La toma Guzmán Iguerra. De los mochis. De una rola por el señor. Otra vez trabajo para Yosmán Iguerra. En este complejo. ¡Vamos! Con Lunar. Y con él. La fecha en este nuevo. El terreno bueno de aquí. Importante y lo primor. Los nuevos centroamericanos. Está por su luna. La Fernández. Con el calador. Para afuera. El jardín derecho. ¡Vamos! Cualquier problema. Soy la tierra de un tequila. De Jalisco. Sí, señor. Mexicana. Mi cultura. Mex... Al sube llega. La pelota va a elegida. Tan importante para... Acerca al fin izquierdo. La pelota pica a elegir. El fin izquierdo en la primera entrada. Está por tercera. Ataca Torrero. Miro inicial. A orden primera. A Miguel Torrero. Y por supuesto a Yosmán. Yerreja de Mateo. Que tuvo una destacada acción. Línea. La pelota va a elegida central. Se juega a Ferreiro. Anota Juan Carlos García. Anota Liesa Tantís. El buen pecado de Francisco Ferreiro. El propio vaciador de... El bandazo profundo por el derecho. Juan Pablo Linares. Serrano que turna. Es el cubano. John Stone. Va a ser jugada señal. Ya alguien en consenazo. El esfuerzo. La pelota de Ailes Carreiro. Se juega. Pobre Play. Ahí en la 3. En la sucia del Eto Carreiro. El comor. Hacia el plato. Paso hacia el escarribe derecho. Un jugador vaya de poder. Desvilecer. La pelota que ya toma en segunda base. El tiro inicial. Iba a 43. Está muy grande ese equipo. A los Linares. Pero es imposible. No hay problema, doña Blanca. Vamos a ver. ¡Cala, vamos! ¡Lo están prendiendo con esta manera de vista! ¡Dale! La cruz, Laredo, Monclova. Buena incluso. Con su primer empanada del juego. Con la torre en el... ...angular por todo el campeón derecha. El otro va a Ejida. Con la torre en primera y en segunda. Vamos a ver. La torre. La torre. ¡Tuna hora! La torre. En segunda. La torre. La torre. La torre. En la quinta entrada, en el hueco del tercer edición, la pelota Morejita, la remembranza Sebato Ricciel, la toma de César Tampia, con suena la revolución de... Otra vez en el hueco, la pelota Héctor Hidalgo, Ferros Huiz Colombo, la va midiendo Eliezer, corre para Jhon, y anota Torrero. La primera carrera para los aceleros de la Morecidad. El drive de sacrificio con carrera producida por... Hacieron 5 a 4 en 6 de la Liga Mexicana de Béisbol. Siguiendo el vuelo sin química carrera hacia aceleros. Bien amigos, llegamos los aceleros de la Morecidad. La rola la tiene con suma tranquilidad, como Anota va de bien hacia el correo izquierdo. Lola por tercera. La pide Torrero, a segunda y uno, a primera. ¡Túbal! Un campeonato más, así que Jensi. Informe de los aceleros, esto derecho se puede ver a Tomás. Un regreso muy interesante con piratas de campecha. Y va a elegir hacia el campeón central. ¡Ah, me quiero vestir! ¡Vaní! ¡Allá va el tío! ¡Viva! ¡Frente Crisquefto! ¡Skin Finder! El equipo de Los Innocentos, de manera profesional al Béisbol. Es el dirigente, el timonel del equipo. Rola, de bote, saltos por su luta. Ataca. La de frente por el short. Ataca el parador. y le llega el tercero con esta calcó García que me ha sido hecha la línea y el hueco del tercero y yo, no se arrabe brazo, arriba del tercero base segunda, que manera de votar arriba de la venta y el piboteo allá va y colo vea el tercero y el tercero y el tercero a la venta se pierde la vuelta y el tercero y el tercero y el tercero y el tercero Y nuestro dupla la traigo a este juego desde el Bunker, lanza a la tercera, baja Torrero, la toma, tiro inicial, la crónica de ese juego, vámonos, congelar, volviene para la goma, suca, ponche, gracias a Serubiel Carrasco amigos, llegamos a la cita con el estilo, la parte baja de la novena entrada, Jonsumani Guerra, conecta una ruta, ganó a Joel Illoa, tratando de agenciarse el salvamento para Luis Colón, Otra vez, rola por primera, y ya pide un nuevo pitcher, cerrando, un percio, tiene un ponche para, ponche tirándole para, la siguiente, gana Charro, Luis Colocla con 3 carreras, 11 imparables, sin error, pierde a Serrero, Dolores Hidalgo con una carrera, 7 hits y un pecado, el pitcher ganador es, José Miguel Piña, el derrotado Jonathan Vargas, Hubo fun para Juan Illoa, y salvamento para Iván Zavala, en un juego que tuvo una oración de 2 horas, con 45 minutos.